Hoy no más, puro Miguel Sabinas, carnal Y a ti más la canción chiquitita Ay mujer, vente conmigo para decirte que Te quiero y que tú eres mi tesoro Ay mujer, me enamoré Por tus ojos verdes que siempre quiero ver Ay mujer, nunca te voy Dejar de amar Porque tú eres mi tesoro Ay mi amor Tú eres el ángel de mis sueños Y el amor de mi vida Hoy no más, puro Miguel Sabinas Ay mujer, qué bonita estás Cada día que pasa y pasa Te quiero más Más y más Ay mujer, me haces feliz Y cada vez que no estás conmigo Extraño a ti Ay mujer, nunca te voy Dejar de amar Dejar de amar Porque tú eres mi tesoro Ay mi amor Tú eres el ángel El ángel de mis sueños Y el amor de mi vida El ángel de mis sueños Y el amor 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 de mis sueños Gracias.